Música 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 ¡Gracias! ¡Aquí estamos señores! ¡Por qué me confesco, por qué me confesco! ¡Cállate a los corajos! ¡Vamos a la cámara! ¡Cállate a los catalanes! ¡Cállate a los coreanos! ¡Gracias! ¡Y estamos corajos! ¡Aquí estamos corajos! ¡Ahí estamos corajos de poderes! ¡Ahí está prendida toda la gente de verdad! ¡Sí, señores! ¡Vamos a la gente de junio de junio de junio! ¡Vamos a la gente de junio de junio! ¡No es que nos estamos en junio de junio! Tiene el palo en el Salvador, señores. Tiene el palo en el Salvador, señores. Hecha 30 palas. Esto es lo que se vive en el centro histórico de San Salvador. Señores. Ya lleva tres días. No tenemos nada de ella. Y se han perdido las trébis, señores. ¡Gracias!